Se les pide a todos, hagan caso al piloto, piloto dile a los pasajeros que preparen sus boletos, se los van a checar Ticket please, ticket passport, tienes que decirle ticket passport please, con ella, ticket passport please A ver, el mecánico está checando las turbinas, como ve, a ver las turbinas, dile que aceleran las turbinas, dile al piloto, capitán, acelera las turbinas Las turbinas Más aceleración Recuerden que el avión va volando y les van a ofrecer algo de tomar Coffee, coffee or water